Supone que no soy el primer favorito. Yo creo que al final es un poco también cosa vuestra, ¿no? De los medios, más que tal. Al final para mí no cambia nada porque yo soy la verdad que yo mismo el que más me exijo para estar al máximo y bueno, para mí cambia poco. La última cosa que representa para ti es que la importancia de esto. Es como los otros, los otros no. Sí, sí, sí. ¿Por qué va a ser diferente? No sé. Todos los tours son importantes. Me motiva, ¿no? Porque es un objetivo, es un reto muy difícil. Pero para mí es otro tour. Todos los tours, por una cosa, por otra, son especiales. En el 2007 porque era el primero. En el 2009 porque volví a no poder estar en el 2008 y también de coincidir con Amstron en el 2010, pues, cambiar de equipo. Y ahora, pues, este año, pues, igual. También es importante porque quieres conseguir ganarlo de nuevo. Pero no cambia. Alberto, la Córsica es una novedad para la recente edición, pero es muy particular. ¿Qué es tu primera impresión de esta isla, esta atmósfera? Aquí se parece más de vacación que de principio de tour, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Mi primera impresión es eso, ¿no? Igual el siguiente destino de vacaciones después del tour, ¿no? Porque estamos ahí enfrente del mar. Pero, bueno, yo creo que va a ser unas etapas con bastante tensión. Pero, bueno, se habla mucho que de Córcega, por cómo son las etapas, las carreteras. Sí, eso ayuda, pero yo creo que la primera semana del tour... Igual en la mejor carretera es donde hay una caída y se corta el pelotón. Bueno, yo creo que al final, independientemente de que estemos en Córcega o de que estemos en cualquier otro sitio, lo más importante es estar concentrado, porque en cualquier momento puedes perder el tiempo. Lo dijéramos antes, una configuración optimal para ti, un equipo el más fuerte que tienes de muchos años y también con un equipo de directores deportivos todo tuyo y con Vianerisk, que no va a ser aquí. Es una configuración muy especial. Bueno, pues sí, la verdad que estoy muy contento con el equipo. Es un papel impresionante. La verdad que un corredor solo no puede ganar, necesita un grupo detrás. Y este año la competencia en el equipo ha sido grandísima por entrar en el equipo del tour. Ha habido tres corredores que estaban muy fuertes y finalmente no han podido estar aquí. Es una pena, la verdad. Pero estoy contento también porque la relación es una relación que tenemos de amistad, una relación en la cual estamos todos pensando en el mismo objetivo y estoy seguro que eso es ayudar a para el resultado final. ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que va a ganar, Roberto? Bueno, el creer. ¿Cómo crees? Yo creo que la diferencia es, ¿crees que puedes ganar? A ver, tienes que creerlo. Si no crees en que puedes ganarlo, es imposible conseguirlo. Si crees que puedes ganarlo, pues si no ganas, igual haces segundo, haces tercero. Pero si piensas en hacerlo bien solamente, yo creo que hay que plantearse un objetivo. El objetivo es intentar ganar y luego veremos si se puede conseguirlo. Ok, gracias.